Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El 2022 podría cerrar una exportación de 8 millones de dólares en el sector aeroespacial instalado en Guanajuato, con dos empresas del ramo que llegarán a la entidad. Así lo informó el director de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado, Cufoce, Luis Ernesto Rojas Ávila. El funcionario estatal comentó que están incursionando en este sector, pero poco a poco ven a Guanajuato como un referente para que empresas del ramo se instalen en el Estado, sin dar los nombres de las empresas por un tema de confidencialidad. El director, Becofose, refirió que los dos proyectos tienen como punto de exportación Estados Unidos. También dijo que se están poniendo las primeras piedras y ganando confianza, que es lo más relevante, pero además ya voltearon a ver a Guanajuato para que sea proveedor. El sector cuero calzado en Guanajuato ha ido escalando en la recuperación económica. Sin embargo, sus porcentajes a nivel nacional y local siguen por debajo del 15% antes de la pandemia. Pese al regreso a clases, el sector que fabrica calzado infantil es de los más rezagados, incluso con niveles de un 40% abajo antes de que la pandemia los acudiera. El presidente ejecutivo de la Cámara de la Industria del Calzado, CICEG, Alejandro Gómez Tamez, señaló que entre los factores está la falta de proveeduría. Precisamente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó la actualización sobre el comportamiento de la industria en el país, mismo que muestra la baja que mantiene el cuello y calzado. Entre la proveeduría faltante está el sintético y las suelas. Aunque hay proveedores, el problema está siendo el tiempo en que pueden tener el insumo. El 12 de mayo del 2012 se vivió una noche mágica en la ciudad de León, pues después de 10 años en la liga de ascenso, los verdes finalmente regresaban al máximo circuito. Para los que vivieron esos 10 años, conocidos como la Decena Trágica, bautizada así por el historiador y ex directivo del equipo Primo Quirós, fue una época en la que se perdieron años maravillosos, en los que otros clubes seguían ganando títulos y prestigio. Una de las instituciones más grandes del fútbol mexicano, encabezada por directivas que no encontraban el camino para regresar al equipo al máximo circuito, gente como Grupo Garcís o Carlos Ahumada, pasando también por Grupo Batarse, perdieron oportunidades de oro. Toda esa pasión desbordada pudo estallar el 12 de mayo del 2012 en la cancha del Estadio León, porque tras vencer por goleada a Correcaminós, una vez más León estaba en la primera dimisión. Ya pasó una década más de aquel soñado regresó, en que León acumuló tres títulos más de liga, incluido el bicampeonato en la apertura 2013, venciendo a la América en el Azteca y el clausura 2014, derrotando al hermano Pachuca. Además, en diciembre de 2020, ganó la final a Costa de Pumas en la época de la pandemia. Una década después de la década más triste, ha sido de muchos logros una fecha que hoy se conmemora, porque fue el día que renació la fiera mucho más fuerte que cuando se fue. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana, Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.